Dime, no le puedo responder su pregunta. Tú me la puedes responder, tú me la puedes responder, tú me la puedes responder, ¿qué te pasaría a ti? Los millones de personas que están viendo este programa se interesan más por sus respuestas que las mías, porque las suyas importan y las mías no. Yo quisiera, no, 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 las tuyas a mí me importan mucho porque yo, tú me estás haciendo una pregunta y yo te estoy respondiendo y te pido por favor que tú me respondas. ¿Qué pasaría? Oye, 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 te la voy a hacer de otra manera, te la voy a hacer de otra manera, permíteme, si un ciudadano en Inglaterra sale por televisión y dice que la reina de Inglaterra está apoyando el terrorismo en territorio inglés, que hay campamentos terroristas financiados por la reina de Inglaterra, ¿qué le pasaría a ese señor? Dime, tú me puedes responder. Le contesto de esta manera, en el Reino Unido no sería posible que un canal independiente como RCTV sea cerrado porque se rehusaron o fallaron en transmitir los discursos completos suyos, eso no pasaría en el Reino Unido. Oye, qué pregunta tan absurda, qué respuesta tan absurda, una respuesta un poco absurda, no entiendo tu respuesta. Te puedo preguntar, ¿qué pasaría en el Reino Unido si una persona dice que la reina de Inglaterra financia el terrorismo? A esa persona, ¿qué le pasaría? Tú me puedes responder. Mi respuesta refleja los diferentes estándares que vemos entre su país y mi país. En mi país, si una acusación es hecha, si un alegato es presentado, debe ser probado. Eso es requerido, para levantar cargos, pero la respuesta inmediata no es mandar a los periodistas a prisión y cerrar el canal de TV. Pero en Venezuela, RCTV fue suspendida solo porque falló en no transmitir uno de sus discursos. Otra, otra, oye, otra gran mentira tuya. Otra gran mentira, tú eres un recolector de mentiras, Steven. ¿De dónde tú sacas esa gran mentira, mujer? Hombre, ¿de dónde? Tú eres un periodista. Tú eres periodista, ¿verdad? Está en eso y te voy suspendida. Tú eres periodista, tú tienes título de periodista. ¿De dónde sacas tú esa mentira, pero por favor? ¿De dónde sacas tú esa mentira? Tal vez me equivoco, pero ¿estás suspendida o no? No fue cerrada, no fue cerrada. Suspended, ¿cuál fue suspendida? Oye, 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 Steven, porque quiero salvar tu integridad. Tu integridad, el respeto que aquí, esto se va a pasar en Venezuela también. Después que tú lo pases allá, lo vamos a pasar aquí. Y yo no quiero que Venezuela crea que tú viniste aquí a irrespetar a este país, la inteligencia más mínima de este país. Mira, Steven, aquí hay una ley, como pudiera verla en muchos otros países, como la hay. La señal de televisión es pública, es propiedad del Estado. El Estado da concesiones a una empresa para que la maneje por un tiempo determinado. Esa televisora a la que tú te refieres tenía más de 50 años haciendo uso del espectro electromagnético. Una televisora que violó, y ahí están los expedientes, el Estado consideró que no había, que no tenía las mínimas condiciones para renovarle la concesión cuando se le agotó y sencillamente no se le renovó la concesión. Pero esa es la verdad. Y es un derecho del Estado. No es ningún atropello contra nadie. Esa es la verdad. Por eso te digo, ¿de dónde sacas tú que aquí se cierran canales? El único canal que aquí se ha cerrado en estos 11 años es el canal del Estado. Los cerraron los golpistas cuando a mí me derrocaron y me llevaron preso. El único que han cerrado, que se ha cerrado aquí en 11 años. Pero eso no lo dicen ustedes. Ustedes parecen que quieren ver la realidad por una sola cara. ¿Eh? Por una sola cara. Creo que se siente frustrado porque considera que se le malinterpreta en el mundo, fuera de Venezuela y de América Latina. Me gustaría preguntarle sobre algunas de sus políticas internacionales, fuera de las fronteras de Venezuela. En la última década, ha generado muchos titulares con sus críticas duras a Estados Unidos, al imperialismo estadounidense y a George W. Bush en particular. Pero Bush se fue. Se marchó hace más de un año. Barack Obama es ahora el presidente de Estados Unidos. ¿Ve usted un Estados Unidos muy diferente? No, no. Ojalá fuera así. Ojalá fuera así. Pero Obama, ahí está la guerra en Irak. Ahí está la guerra en Afganistán. Ahí están las mismas acusaciones contra nosotros del gobierno de Obama. Obama, ojalá Obama, yo lo sigo diciendo, quizá me queda todavía una pequeña esperanza de que Obama cumpla al menos con lo que prometió en su campaña electoral, al menos le cumpla a su propio pueblo. Ojalá Obama se dedique a gobernar Estados Unidos y se olvide del imperialismo y de la pretensión de gobernar al mundo. ¿Pero qué señales ve ahora procedentes de Washington que le permitan seguir usando la palabra imperialismo? Dígame, ¿todavía ve imperialismo desde Washington? ¿Y está decidido hacer lo que pueda para minarlo y destruirlo? Destruirlo. Es difícil no ver el imperialismo. Creo que el que no lo vea es porque no quiere verlo. Es que hace como el avestruz. El imperialismo militar. Aquí en América Latina, en Colombia, están instalando siete bases militares de Estados Unidos. Y esa es una de las señales muy negativas que lanzó Obama apenas comenzando su gobierno. Bush decidió en su último año de gobierno reactivar la cuarta flota para operar en América Latina, amenazando incluso con incursionar en los ríos latinoamericanos. Obama, en vez de levantar y suspender y eliminar la cuarta flota, ahora siete bases militares en Colombia preparándose para la guerra, para dominar el continente latinoamericano. ¿Puedo deducir de su respuesta que esa unidad con Irán, por ejemplo, continuará? En el pasado dijo que, bajo cualquier circunstancia, estaría con los iraníes. Eso le dijo al presidente Ahmadinejad en 2006. ¿Mantiene esas palabras en estos momentos? Venezuela es un país libre y soberano para tener las relaciones políticas, diplomáticas, económicas con el país que Venezuela decida. Y afortunadamente eso está ocurriendo hoy en la mayor parte de los países de América Latina y el Caribe. Ahí está Brasil, que tiene unas excelentes relaciones con Irán también, y muchos otros países de América Latina. El gobierno de Irán es un gobierno aliado, es un gobierno amigo, y nosotros lo que queremos es que el gobierno de Estados Unidos y sus aliados europeos se olviden de las presiones contra Irán. Tiene una relación muy estrecha con Irán en comercio, en inteligencia militar, en muchos aspectos. ¿Está diciendo que ignoraría cualquier sanción nueva de Naciones Unidas? Venezuela tendrá que tomar una decisión, dices tú. Venezuela ya tomó su decisión hace rato. Somos un país libre y no aceptamos chantajes de nadie para mantener nuestras relaciones con cualquier país del mundo. Ya te lo he dicho. Así que nuestra decisión, nuestra posición ya está tomada. Y no solo en el caso de Irán, es en el caso del mundo. No aceptamos imposiciones de ningún gobierno, y mucho menos de ningún gobierno. No aceptamos ser más colonia de nadie. Somos libres. Esa es una decisión ya tomada. ¿Significa eso que si los iraníes quisieran, por ejemplo, comerciar con ustedes con uranio, Venezuela tiene reservas sustanciosas de uranio, ¿estaría dispuesto a hacer eso con los iraníes? No, no tenemos ni previsto. Ni siquiera tenemos explotación de uranio en Venezuela. Ya se ha dicho que nosotros estamos mandando uranio a Irán. No tenemos ni una explotación de uranio. Si la hubiera sería clandestina. No la tenemos y hemos tomado control de las zonas mineras. No estamos dispuestos nosotros a estar alimentando la carrera atómica, de las bombas atómicas. Lo que sí estamos dispuestos y hemos decidido incursionar en la generación de energía eléctrica utilizando la energía atómica. Con fines pacíficos. Pero nosotros no estamos dispuestos a eso. Ahora, yo te digo una cosa. Estados Unidos, Inglaterra tiene armas atómicas, ¿verdad? ¿Por qué no eliminan las bombas atómicas? Inglaterra y todos los países que la tienen.